Mezclado, comido. Está listo en 5 minutos. Amigos, comencemos nuestra receta agregando 200 gramos de mezcla de crema batida aquí en la licuadora. También añadiré 395 gramos de leche condensada. Recordando que la mezcla de nata montada que estoy usando está muy fría, ¿está bien? Ahora solo tapa la licuadora y licúa bien. Ahora también le voy a agregar un paquete de jugo en polvo sabor a fresa, pero puedes hacerlo con el sabor que prefieras. Así que voy a tapar la licuadora y volver a licuar. Nuestra mezcla ya está muy consistente, mira qué rica está y es muy fácil hacer este postre. Ahora para terminar le voy a poner gotas de chocolate al gusto, le voy a poner mucho porque me gustan. Y esta combinación de chocolate y fresa es maravillosa. Ahora solo mezcla con una espátula. El olor es maravilloso. Y si te gustan los postres fáciles de hacer como este, déjalos aquí abajo, me encantan los postres fáciles. Así sabré que lo estás disfrutando. Ahora tengo 4 frascos de postre aquí para hacer y vender y todo lo que tengo que hacer es transferir nuestro postre a estos frascos. Puedes ponerlo en un refractario de vidrio si lo prefieres. Estos frascos que estoy usando tienen 200 mililitros cada uno y te viene bien hacer este postre para vender y ganar ingresos extra. Simplemente multiplique la receta para hacerla en mayores cantidades, estoy segura de que a todos les encantará esta receta. Ahora para terminar le voy a agregar chispas de chocolate, pero es opcional. Mira que rica está quedando nuestra receta. También es perfecto para fiestas de cumpleaños infantiles, a todos los niños les encantará. Hazlo en tu casa y luego cuéntame qué te parece. Ahora ha llegado el mejor momento, toca probar nuestra receta, mira qué consistente ha quedado incluso sin pasar por la nevera. Intentaré. Dios mío, fue maravilloso.